Hoy, en Te lo cuento en un flash, Jack Hoyt, un ambicioso policía de Los Ángeles que quiere ser detective y quiere convertirse en un agente de narcóticos del departamento de policía de Los Ángeles y evitar que los narcos vendan drogas en las calles. Y os digo yo que lo va a tener difícil. Y la ruta más rápida a esa posición es unirse a un equipo de élite encabezado por la legendaria figura encubierta Alonso Harris. Que vaya uno también. Pero eso podría ser difícil ya que tiene que trabajar con el agente de narcóticos de la LAPD durante las próximas 24 horas. Con ese fin a Jake se le ha dado un día para demostrarle a Alonso que está listo para el trabajo. Al principio las cosas no van bien. Alonso se burla de la actitud de Jake según el libro. Alonso es un veterano de la policía de Los Ángeles que ha estado trabajando en narcóticos durante más de una década. Pero sus formas y técnicas de convertirse en un agente de narcóticos son cuestionables si no corruptas. Sin embargo su día da un giro extraño. Después de que Alonso le pone la pistola en la cabeza y le exige que fume marihuana alegando que es un escenario que podría enfrentarle en la calle resulta que Jake es el peón en un juego que se juega un par de pisos por encima de su cheque de pago y las posibilidades de sobrevivir a su día de entrenamiento son cada vez más escasas a medida que se le pone el sol. Alonso le dice hay que escuchar la calle, olerla, probarla. La advierte luego más tarde. Esto es justicia callejera. Se necesita a un lobo para atrapar a otro lobo. Y sí, es feo, pero es así. Entonces Jake comienza a aprender a fumar un poco de hierba con LSD. Después de que Alonso le dice un buen oficial de narcóticos debe tener narcóticos en la sangre. Sí, sí, y a fliparlo mientras patrullas. Lo ideal para un agente es parecer un yonki. Pero las cosas pronto se salen de control, con Alonso infringiendo la ley con más frecuencia que cumpliéndola. Y Jake comienza a preguntarse en qué clase de infierno se ha perdido. A medida que pasan las 24 horas, Jake observa los métodos de Alonso y en la locura Jake intenta resolver todos los giros y vueltas tratando de descubrir quién es realmente el enemigo aquí. Pues parece ser que muy lejos no lo tienes, campeón. El reconocimiento de Jake de cuánto corrupto se había convertido Alonso había crecido a medida que avanzaba el día. Pero las cosas se vuelven aún más amenazantes cuando se da cuenta durante una visita a una casa de un gángster latino llamado Smile cuando Alonso se mete en el baño y no vuelva a salir, ya que lo abandona. Y claro, la pandilla está decidida a matar al pobre Jake. Entonces Smile, un Freddy Mercury con muy mala leche, está junto a Moreno y Sniper, acompañantes del de la pandilla, jugando a cartas con Jake cuando lo llevan al baño para acabar con Jake. Pero bueno, por unas cuestiones y otras, Jake logra salir de allí vivo y entero. En resumidas cuentas, seguiremos a Alonso y Jake a través de incidentes callejeros aleatorios que explican la astucia de Alonso y la creciente perplejidad de Jake, lo que lleva al descubrimiento de Jake de una conspiración de policías corruptos defendidos por Alonso. Jake se despierta por lo que parece ser el mal comportamiento del hermano mayor de Alonso que en realidad resulta ser algo más oscuro. Mi valoración de Training Day es de un 8 sobre 10. Training Day es una película en su máxima expresión. Denzel Washington es notablemente bueno con su actuación del detective Alonso Harris. E Ethan Hawke, el aprendiz, parece salir de la nada para igualar la actuación de Denzel escena con escena, con la excelencia atribuida solo a los actores, de peso pesado de renombre en Hollywood. Os recomiendo ver esta película en versión original, ya que la jerga que usan en la original cambia mucho del doblaje. Denzel Washington es tan buen actor como siempre lo fue y mejor que la mayoría. El desempeño de Hawke es algo superlativo, pero igual de bueno. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. El desempeño de Hawke es un espejo pintado, pero no es un espejo pintado, pero no es un espejo pintado.